Voy a poner una llavecita. Por quien es Y, pues es omega Y. Quien es T al cubo, 0.5Y al cubo, menos 1.5, omega Y. Más H medios. ¿De quién, compañeros? 3 por 0.5Y al cuadrado, omega Y. Más. Este... Déjenme... De ver, yo aquí ya la tengo. Voy a borrarla, porque si no, no me va a cargar toda la expresión. 2.5Y al cuadrado, más, ya lo puse ahí, omega Y. 2.5Y al cubo, menos 1.5. Por 0.5Y al cubo, menos 1.5. Y cerramos llave. Vamos a ver esta llave. Y ahí tenemos la ecuación de recurrencia, compañeros. Es que tenemos que empezar aquí a iterar desde Y igual con 0, Y igual con 1, Y igual con 2. Aquí, en este caso, ¿se acuerdan? No me acuerdo si el intervalo en el cual se crea la solución era de 1 a 2, compañeros, o de 0 a 1. De 1 a 2, entonces, 1 menor o igual a T, menor o igual a quién? A 2. Vean que si nos vamos en tamaños de paso, de 0.5, pues tenemos que igualar en 0. El intervalo era de 0 a 2. De 0 a 2, ok. 0 a 2, entonces... 0 a 2, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a hacer tres iteraciones, compañeros. Y comparar con la solución exacta. ¿Sí? Aquí yo lo hice de una forma lo más reducida posible. ¿Sí? Ustedes aquí, yo les voy a comentar lo siguiente. Cuando generen las ecuaciones de recurrencia, traten de resolverla, traten de reducirla a su máxima expresión. Porque si ustedes observan, pues sí se tienen que hacer algunas iteraciones, tres o cuatro iteraciones. Y pues eso no deja de... Sigue siendo muy engorroso llevar a cabo las quiénes, las iteraciones. Por eso aquí vean, entre el 0 y el 2, pues tenemos una distancia de 2. Si la partimos en h, que es punto 5, pues tenemos que hacer quién? Pues tenemos que hacer tres o cuatro iteraciones, ¿sí? Para obtener los valores en ese intervalo, ¿sí? Y pues compararlos con los valores exactos que nos da la ecuación diferencial siempre y cuando tenga, pues, solución exacta. Entonces, pues aquí solamente resta evaluar, compañeros, ¿sí? H, pues vean, ya lo tenemos, que es punto 5. E ir corriendo. Si no mal recuerdo, omega 0 es alfa. Omega 0, si ustedes ven aquí podemos... Bueno, no volverlo a hacer. Aquí es omega 0. Y se acuerdan, omega 0, ¿cuánto era? 0. Era, creo que 1. Omega 0 es igual a alfa y de A es 1. Recuerden que esto viene, Y de A es igual a quién? Alfa, ¿no? Y me acuerdo que era 0 y era 1, ¿no? Creo que es la condición. ¿Estamos así, compañeros? Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, en este caso, recuerden que alfa es igual a quién? Pues alfa es igual a... Omega 0. Sí. Entonces, ya tienen ustedes todo, todo para empezar a construir. En este caso, ya sabemos que omega 0 es 1. Pues aquí podemos poner quién. Vamos a poner 1. ¿Sí? H, pues ya sabemos que es quién. 0.5. Déjenme ponerla. 1. Aquí vamos a poner... 1. Más 0.5. ¿Sí? Aquí ponemos... Vean que es H medio. Es una vez podemos poner... ¿Punto quién? Veinticinco, ¿no? Vamos a poner... Vamos a poner... Más... Punto... Veinticinco. Y ya tenemos todo para empezar a... Iterar... Y obtener nuestras soluciones en los... En el intervalo dado. ¿Alguna duda, compañeros? Profe, en el segundo término no es H cuadrada sobre 2. O sea, 0.25 sobre 2. Ah, sí, ya te entendí. El desarrollo de la ecuación de Taylor. Sí, compañero, no sé si revisaron los apuntos, revisaron el libro El Burden, ¿sí? Recuerda que... Bueno, si ven los apuntes, cuando ustedes desarrollan la CDT, alrededor de quién? De Y de TI. Pues vamos a tener la derivada 0, ¿no? ¿Qué es la quién? La función. Más H. ¿Por quién? Por la... Derivada... 0, luego sigue aquí en... La derivada 1, ¿no? Más H cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver, no es H cuadrada, es H. ¿Sí? Lo tengo aquí abierto. Déjenme ver... Pueden ustedes revisar el libro. Es que me tardaría mucho en escribir todo lo que es la demostración de este... No sé si se los puedo mostrar. Aquí en los apuntes, compañeros, en archivos. Y aquí en los apuntes, viene, como les había mencionado, para que lo revisen. Vean cómo está desarrollada la serie de Taylor. Ahí ya, quizás ya entendí. A ver si es lo que estoy pensando. Déjenme borrar. Voy a borrar lo que tengo aquí o... Aquí, si ustedes tienen... Dudas. Vamos a poner Taylor de... Ti,wi. Y va a ser quién? F de Ti,wi. W, I, más... W, I, más... ¿Quién? ¿Quién seguiría acompañando? Si ustedes desarrollaran cualquier... Este... Cero. Aquí quedaría uno, ¿no? F' De Ti, coma... W, I, más... Si ustedes ven, es H cuadrada sobre 2, factorial, por... F' de Ti, coma... W, I, más... Hasta H sub N... Esto es N, factorial, por la quién? La deriva de nésima de Ti, coma... W, I. ¿Están de acuerdo? Esta sería la expansión de Taylor para cualquier función. Ajá. Pero... Aquí quiero subrayar... Aquí, si ustedes observan... Ah... Aquí no encuentro la... Ese término... Es... Si ustedes observan... Si ustedes pusieran así... Omega I, más 1... Esto es Omega I, más H veces... Creo que es la forma más... Este... F de Ti, coma... ¿Quién? W, I... ¿Se acuerdan? ¿Este es el algoritmo de quién, compañeros? El compañero que me preguntó... ¿Este es el algoritmo de quién, compañero? Perdón, ¿está revisando la fórmula? No, no. Sí, este es el algoritmo de quién, de hoy, ¿no? La última expresión es el de hoy. Si se dan cuenta... Si se dan cuenta... Solamente estamos aquí... Este... Tomando el primer... ¿Quién? Tomando el primer... Término. Este término... Solamente este término. El F de Ti, coma... W... Para T2, 2... Se toma el término como se lo decía en el inicio... El inicio de esta conversación... Se toma hasta la derivada N-1. Y esta es la derivada N-1. Porque si se dan cuenta... Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden igual a la una función. Entonces, si ustedes derivan... La función... ¿Hasta qué derivada va a tener esa función, compañeros? Siempre va a tener esa derivada ¿Quién? N-1. ¿Sí? Es por eso que... Si nosotros... Ahora... Trabajamos con... T2, 2... Pues va a ser ¿Quién? H-T-2. T-I, coma... W-I, ¿sí? Y nosotros vamos a tomar hasta la... Primera, primera derivada. N-1. Trabajando con este... Con nuestra plataforma. ¿Saben con cuál se subraya o se encierra, compañeros? ¿Con cuál de las herramientas? ¿Se acercan a ver lo que se encierra? Sí. 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 Ok. Ok. Entonces, si ustedes observan, precisamente es la primera derivada. Si ustedes observan, es H veces T, entonces... Es por eso que ustedes tienen que sacar hasta la derivada N-1. Si es T-I, los dos, solamente se acercan hasta la primera derivada. Si es T-I, los dos, ¿cuántos alcanzan hasta la tercera derivada? Como les decía yo al compañero, aquí en los apuntes, aquí en esta parte... D coordinated... D-Integración dependencia en un tercera derivada. D-Integración en quien se explique. Al en esta parte. D-Integración y diferenciación numérica. Es la fecha del septiembre, no sé si ustedes todos se pueden echar del 6 de septiembre, por favor. Todos ya estamos, el 6 de septiembre los apuntan, desde el 6 de septiembre, bueno, no, ¿se dice qué? El septiembre acompañado del 2018. El tema es ecuaciones diferenciales ordinarias. Gracias. 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 mayor ¿Sí? Dice el método de término mayor, nos dice y prime es igual a f de t y y de a es igual a alfa y nos da el intervalo de a a menor de igual a t de igual a b tiene n más un derivado de las motivas y aquí lo que primero vamos a hacer es expandir ¿Quién? ¿Expandir esa función? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dónde se checa eso? En los apuntes, compañero del 13 de septiembre en los apuntes de yo en los archivos que les subí al Facebook están unos apuntes de todo el curso con problemas resueltos todo lo demostrado ¿Qué? 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 Ya todos estamos en el 13 de septiembre ¿Sí? 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 Entonces, en septiembre ahí dice este método de término mayor ¿Sí? 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 ¿Ya observan esa página? Ya viene la ecuación diferencial, las condiciones para realizar el algoritmo, derivando de la ecuación 1, n, después de hasta cada veces. Si se dan cuenta, la derivada prima, la primera derivada es igual a la función, la segunda derivada es la derivada de la función, y así sucesivamente se debe hasta la derivada caésima. ¿Sí? Entonces la función f tiene derivada kn ¿quién? K menos 1. Entonces vamos a sustituir esas derivadas en la expansión de cds de t. Ahí claramente se ve compañeros como nosotros tenemos precisamente y de t más 1 igual a y de t más h veces 100. La función y así sucesivamente vamos desarrollando el polinomio. ¿Sí? Posteriormente, si ustedes se verán, lo que vamos a hacer es tomar el término enésimo, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos capturar, hasta qué orden queremos capturar. Es por eso siempre se tiene que hacer hasta el quién, hasta el n-1, por eso les decía al inicio que empezamos esta charla, que t de los 4 tienes que sacar hasta la tercera derivada, t de los 2 hasta la quién, hasta la primera derivada, porque hoy eres el primer término de la expansión. Bueno, 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 bueno. Gracias. ¿No? ¿No? ¿Ya vieron la expansión? O sea, si entiendo con tu pregunta, que decías, ah, bueno, así, ¿por qué nos sacamos hasta la qué? Hasta la derivada. Pues si observas aquí en la demostración tenemos que sacar hasta la derivada. ¿Y en qué? Menos uno. ¿Depende de quién? De la aproximación que nosotros queramos qué? Obtener. Aquí, por ejemplo, en la de 12, ahí desaparecerá algo que dice, no sé si todos están ubicados donde dice ecuación de Dermolín. Eso es porque la ecuación diferencial que estábamos resolviendo en esta ocasión fue una ecuación que no era una ecuación diferencial lineal, sino era una ecuación diferencial de Dermolín. Sí, simplemente lo que se hace es un cambio de variable, como ustedes pueden ver en este ejercicio, y llevarla a una ecuación ideal, y ya al final simplemente se lleva a cabo el procedimiento para resolverla. Y finalmente se obtiene la solución, pero es simplemente, en este caso, una ecuación diferencial no lineal, perdón, es no lineal, que es de Dermolín, y se lleva a una línea ideal de la transformación, y se resuelve y se compara su solución exacta con la solución numérica. ¿Dónde está la ayuda en la integración? ¿Dónde está la acuación que ya está? Gracias. Gracias. Entonces, ahí, pues simplemente, ahora lo que yo les voy a pedir es que calculen la tercera derivada. Lo que podemos hacer es eso. Si ustedes quieren calcular la tercera derivada de la tercera derivada de la tercera derivada de la tercera derivada, ¿sí? Tienen que sacar hasta la ¿quién? F' F' y F' ¿quién? F' Ya que tienen estas tres derivadas, vamos a ver que T4 va a ser igual a ¿quién? F' F' DtI' W' Más F' Más F' DtI' W' Más F' la verdad pero no te si es no y nací de cura de la Gracias. 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 Si se encuentra que es un trabajo bastante alfedarico muy elaborado y como les comenté hace unos instantes aquí lo más importante es reducir a su mínima expresión para que el trabajo sea mejor al estar haciéndolas. iteraciones yo les recomiendo tratar de factorizar las H si ustedes se van a dar cuenta que al factorizar las H les va a quedar H cuadrada sobre términos, H cúbicas sobre ciertos términos entonces traten de factorizar lo mayor posible ustedes lo pueden ver ahí en los apuntes como es muy conveniente realizarlo para obtener las aproximaciones si por ejemplo las H por ejemplo como nos están dando en este caso, .5 y .25 yo les recomiendo que al hacer las operaciones de géneros, dejen las H al final para ellos eso es mucho más conveniente que estar evaluando porque como van a multiplicar por otras constantes ya no es un nero, ya no es un cuadro sino se van a ser números muy pequeñitos muchas veces y eso va a redundar y que la evaluación final puede generar errores ¿sí? Profe, no, no, no están miembros actuales en las H no, recuerda que aquí como se los mostré los apuntes del 13 de 6 del 4 de la expansión creo que ahí el problema va siendo la expansión observa nuevamente te lo vuelvo a comentar observa los apuntes del 13 de septiembre yo no lo puedo hacer ahorita porque es muy largo no me cabe la pantalla ¿sí? como les estoy diciendo es hasta el grado de derivada n-1 ¿sí? es hasta el n-1 vete al 13 de septiembre ve la ecuación la primera ecuación ¿sí? que es la expansión de y de t sub i más 1 ve las elevadas que se tienen que ir calculando luego sustituyelas directamente como está ahí ¿sí? de la ecuación 1 a la ecuación 2 ¿sí? y tú ahí vas a observar precisamente como ahorita como les mencioné y de t y más 1 es igual a y de t más h veces f de t y con más y de t y más h cuadrada ¿quién? f prima compañeros ¿sí? recuerden hay y de t sub i más 1 es igual a y de t y ahora solamente lo que ustedes tienen que tratar es de y de t a w de t y más 1 más h veces la función más h cuadrada sobre 2 por la que acompañados por la primera derivada recuerda que este el y de t más 1 no es quien no es la función compañeros es otra cosa b es y de t más 1 igual a y de t más h veces la función con la que tú estás trabajando quizás ahí es donde viene la confusión no mi pregunta era si no estaban mal los denominadores porque por la forma la que vi que se desarrolló la el polinomio de Taylor era por ejemplo h cuadrada sobre 2 factorial por f y como ahí está sobre 3 factorial h cuadrada pero este es en el o sea mi duda es con los factoriales creo que me acompañaron la duda porque piensa que la t es sencillo desarrollo de Taylor pero es que ahí está h por t entonces han de multiplicar h por la t que lo estás haciendo ya queda h cuadrada sobre la superior y h exacto sobre la superior exacto sí exactamente por eso les pedí que ustedes revisaran los apuntes porque aquí me he tardado mucho en escribir que era medio feo y ahora conseguí una forma especial pero no escriben muy feo entonces exactamente ahí es el t4 compañero pero eso lo tienes que fijar por el quien aquí si te das cuenta es este es la el 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 ponimiento de Taylor la n es la función más h medios por la por qué por la primera por la primera elevada ¿sí? ok ok voy a checar los apuntes si checa los apuntes y ve aquí la expansión y como te dijo tu compañero ya el h cuadrado va a generarse cuando tú multipliques de la ecuación más h veces el polinomio de Taylor de orden 4 ahí ya te va a dar ¿quién? ahí ya te va a dar el h cuadrado sobre 2 el h cuadrado sobre 3 es a lo que tú te requieres si yo sé por ejemplo que la expansión de Taylor es que es la derivada 0 sobre 0 factorial más que la derivada 1 sobre 1 factorial ¿no? y así sucesivamente pero eso ya lo tienes al ubicarlo por el h que está fuera del polinomio anterior de orden 4 compañero ok 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 y de todas maneras revisé el urden ahí el urden también está ustedes lo pueden ver está como les dije ahí el 7 de abril ahí está en una está la liga para que ustedes lo consulten ajá y ahí viene todo 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 el detalle igual como yo lo desarrollé en los apuntes vale ¿alguna otra duda compañeros? si es bien importante que revisen los apuntes y revisen el libro también pueden revisarlo en el chakra yo les comento que también está bien desarrollado en el chakra pero se brinca algunos detallitos por eso a mí me gusta más para la parte de los algoritmos el desarrollo y el urden el urden me parece muy bien escrito ¿sí? y para muchos ejercicios y aplicaciones es el chakra ya terminé prácticamente de escribirlo ¿se acuerdan que les puse una imagen en el face de este para qué se ve el cálculo y cómo se aplicaba a la epidemia que se está sufriendo yo les quiero comentar que son uno de los no lineales en el derivado de la ecuación logística ¿sí? es una ecuación que tiene muchísimas muchísimas aplicaciones y es una ecuación diferencial que ustedes pueden consultar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales hecho en el CIR tienen un muy bien descrito vean ecuación logística le ponen epidemia y hay al menos dos ecuaciones diferenciales que ocupa el CIR para desarrollar los modelos compañeros y bueno pues esta ecuación fue desarrollada por un biólogo matemático en el 1840 que se llamaba por el corte de la luz ¿sí? y en el México presentan los modelos matemáticos para predecir la población humana ¿sí? y esta ecuación logística también precisamente ustedes lo pueden revisar en el CIR en la ecuación logística y viene precisamente el caso de cómo se contagia la gripe ¿sí? la gripe en una universidad nos da precisamente el problema y nos lo resuelve con muchos muchos detalles simplemente que vean ecuaciones diferenciales de la autosil le dicen epidemia y lo lleva directamente a la ecuación logística ¿sí? y ahí ustedes van a ver precisamente los parámetros en este caso ellos manejan los parámetros A y B donde A se refiere precisamente al intervalo de días en los cuales se ha derivado por ejemplo una epidemia por ejemplo nosotros más o menos recordamos fue el 27 de abril que empezó los primeros contagios entonces dices bueno yo sé que al 27 de abril por ejemplo apareció el primer contagio ¿sí? ah bueno por ejemplo ahora me voy a las autoridades sanitarias nos dan un dato al este 5 de mayo ah bueno pues entonces ya tengo ¿quién? un intervalo de días entonces el parámetro que ahí luego se maneja como A es días a la menos uno entonces ustedes tienen que sacar simplemente el recíproco y luego el número de pacientes infectados ajá entonces ustedes se van precisamente si se están bueno del 27 de abril al 5 de mayo hay 500 infectados entonces ahí es el otro dato que ustedes tienen que eh catacular con la ecuación logística ahí si ustedes observaron me acuerdo que era la derivada de n con respecto a t igual a r en n veces me acuerdo que era k aquí lo quiero este era este como se le da si este excepcionalmente si tiene la expresión aquí yo le voy a ver si le voy a la expuse le voy a la expuse aquí estáis sí que decía para las personas que están constantemente diciendo donde está el uso de cálculos y en la vida real este ahí viene desde n de t igual a r veces n por k menos n de k y n con respecto a t entonces entonces la solución la solución en la caso de 1 más cochetica sobre de 0 menos 1 y a la menos rt muchas veces esta ecuación compañeros aquí estaba yo que y voy a regresar aquí a y si se los quiero comentar voy a poner en los pequeños en las pequeñas notas que se ve aquí este donde aquí n de t es igual no partíces no no es un punto no más la ecuación para ustedes no la vean con detalle va a ser lo puedo poner como n de t esto es igual a n veces a menos b por t esa es la ecuación logística y ahí los parámetros importantes son a y n bueno la solución de esta ecuación diferencial va a ser a veces n cero sobre b veces n cero más a menos b n cero e a ap a t esto no se parece nada si Y el tercero, pues, como ustedes saben, pues es el número de quién. El número inicial de contagiados, pero en este caso, pues siempre es el número de contagiados. ¿Para quién? ¿Sí? Este, hay zonas constantes que les había comentado, que están relacionadas con el tiempo, en el cual ustedes saben que el número contagio es intervalo de tiempo y es intervalo de días, y B está relacionado con el número de infectados en ese intervalo. ¿Sí? Y es precisamente la gráfica, por lo que no hablo, esto siempre se debe de considerar, A y B deben ser, específicamente, positivas para este caso. ¿Sí? Pero les digo que presenté el libro de ecuaciones diferenciales del autor. Sí, le dan, este, simplemente, epidemia. Y nos mandan a la ecuación. Logística. ¿Alguna duda, compañeros? No. No. Ajá. Entonces, este, les voy a pedir... Bueno, ya se los había yo comentado de tarea, ¿sí? Este, que, pues ya, viendo la ecuación diferencial, viendo su solución, pues simplemente era la modelación de esta ecuación, y que ustedes hicieron pronóstico, ¿sí? Un pequeño pronóstico, revisen el libro de ecuaciones diferenciales, es decir, y ahí van a ver precisamente cómo se hacen los cálculos, ¿sí? Y se te pasa a otra cosa, revisaron los programas, compañeros, que les dije ayer. Revisaron el de... Este... ¿Qué es eso? El de... Praxis. Que los vayan a archivos, por favor. Vayan a la página de Facebook. En Facebook. Gracias. ¿Puedo ser instalado en la matemática, compañeros? No, perdón. Este, un pequeñito problema porque todos están hechos sin matemática. Entonces, voy a... ¿Pueden compartir en la pantalla, Rob? ¿Ah, sí? Sí. Déjenme ver cómo se hace. O sea, ya que abro la página, porque voy a abrir matemática. Desde Zoom, le puede dar a compartir pantalla y comparte todo lo que está haciendo en su monitor pantalla, pues. Ok, a ver, entonces, me voy a... A ver dónde está. You are still sharing. Me supongo que debe estar aquí. ¿Dónde decís que está? ¿Compartir? Schedule, share screen... O sea, estoy, por ejemplo, en el software que lo vi, ¿no? Acabo de dar la ecuación diferencial y todos los detalles. Sí. Ajá. Pero ahora, si yo les quiero compartir en una página de matemática, ¿qué hago? Porque aquí estoy tratando... Ah, ahí mismo le leen la ecuación de las pantallas que hay y está en su escritorio. Entonces, ahí tiene abierto matemática y nada más le pica. Ok. Permítame un segundo, porque se me está acabando la fila. Gracias. 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 Ya se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí fue un pequeño programa que yo hice hace tiempo, compañeros, que es en esta práctica de hablar de la evaluación de las diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, ahí, pues, le puse cómo ustedes pueden comparar métodos. Por ejemplo, ahí hay que estar el cómodo de Soff. El de Soff, que es para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Exacto, ¿sí? Ahí hice algunos comandos también en el de Soff, que es el de numérica. Hay muchas ecuaciones diferenciales, como las que vamos a resolver. Pues, no tiene una solución exacta, entonces vamos a nomar un padre, mamá, no en el de Soff, ¿sí? Entonces, ahí hice el pequeño, este, este pequeño programita. Ajá. Yo utilicé un manipulé, y ustedes van a ver, este, para evaluar precisamente la solución de la ecuación diferencial y su... En el libro, cuando dice PESOL, no sé si ustedes alcanza la verdad, PESOL, donde dice PESOL evalúa, ¿a quién? La solución. O sea, que obtengamos la comparación entre la solución exacta y el método. Y aquí les puse como el método de Stibnes, el método de Exquisito de Euler, el método de Punto Fijo, el de la computa, extrapolación. Les puse un sinfín de métodos. Y después generé aquí una tabla para ver las soluciones, compañeros. Entonces, precisamente, ustedes se alcanzan a ver aquí estas tres, estas seis gráficas hasta el final. Sí, se ve todo. Entonces, es una ecuación diferencial resuelta por seis diferentes métodos con sus soluciones, compañeros. Entonces, en práctica, haciendo la ecuación de las diferencias ordinarias, pues ahí simplemente ustedes cambian la ecuación diferencial y puse que primeras X mayor X es igual a X. Pero ustedes pueden trabajar con cualquier ecuación diferencial y ver precisamente cómo se puede trabajar. A mí me interesa, a mí me interesa, este, déjenme, aquí en Archivos, Evo Record, este también me interesa mucho a ustedes, este. La versión 1. ¿Lo pueden ver, compañeros? Sí. 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 Evo Record. Si se dan cuenta, ahí yo puse la misma, ahora puse otra ecuación diferencial, soledad. ¿Qué le puse? Ya sacó la encamada que me hicieron un rato raro, soluciones de la ecuación diferencial. Y entonces ahí lo que hice, pues lo propuse, la ecuación diferencial, y luego ustedes observan qué fue lo que hice. una vez solí y la gráfica y bueno aquí lo que me interesa es precisamente primero resolverlo y aquí puse plot por la función y de t recuerden que el diagonal punto era que una sustitución en matemática ¿por qué no tienes que sustituir? por la solución y ahí tenemos la gráfica y ustedes observan en las siguientes líneas t sol ed t igual y de t diagonal punto sol ed ahí lo que le dices es que haz una tabla de quienes de las soluciones y cállala por la solución de la ecuación diferencial o sea que me los calculara en el intervalo de 0 a 1 y que se fuera de punto 5 en el punto 5 entonces por eso simplemente me puso la condición inicial y dos evaluaciones después no sé si ustedes alcanzan a ver que dice netlist ¿qué es lo que era? ¿se acuerdan que era el netlist? el netlist era ¿quién me generara una quién? una lista entonces pues lo que me hace es generarme una lista después no hemos trabajado pues ya no nos dio tiempo pero hay un comando de matemática compañeros que se llama R resuelve R es de recurrencia ¿sí? ecuaciones de recurrencia así como matemática resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias parciales alfibraicas también son ecuaciones de recurrencia aquellas ecuaciones en las cuales están involucrados precisamente sucesiones entonces si ustedes recuerdan nosotros calculamos ¿quién? la sucesión W I más 1 igual a W I más H por T superiéndose N donde no puede ser 2 o 4 decimos parados entonces nosotros al final esa ecuación de recurrencia compañeros esa ecuación nosotros le podemos decir a la matemática ¿sabes? por sí resuelve la y dame tus ¿quiénes? dame tus valores ¿sí? bueno ahorita lo estoy este ¿ya lo corrí? ¿ya viene la solución? sí ¿sí? sí esa ecuación de recurrencia ajá esa ecuación de recurrencia tiene por soluciones ajá el diarresor ya lo puedo dar aquí para que ustedes vean este número ¿para que vean? ¿ese sí lo alcanzan a leer o no? sí todos sí todos sí todos el diarresor dice resuelve la recurrencia vean las sintaxis que me dice bueno resuelve la ecuación de recurrencia para ADN bueno él ocupa la ADN más uno por lo que yo ocupo W más uno entonces quiero que ustedes vean precisamente aquí en esta este en esta sintaxis cómo se resuelven como matemáticas ecuaciones de recurrencia fue lo que ya yo les comenté que esta ventaja de resolver ecuaciones diferenciales con métodos de aproximación se resuelve o se lleva a un método puramente algebraico les voy a comentar no siempre todas las ecuaciones de recurrencia tienen quien tiene solución exacta como esta que acabo de resolver para eso hay otro comando que se llama table recurrence en el cual pues si sabes que no tiene solución exacta esta ecuación de recurrencia entonces lo que yo te voy a hacer es así como nosotros se acuerdan cuando generamos una ecuación de interpolación pues aquí el mismo genera una tabla de quien de recurrencia entonces vean aquí yo le digo sabes que haz una tabla de recurrencia de quien pues de la ecuación que tú acabas de resolver si yo le digo sabes que resuelve ya me dijo bueno yo estoy diciendo de 0 a 1 pero si se dan cuenta yo aquí le puedo decir 1 punto no sé si quieren le puedo decir hasta 3 vamos a poner hasta 3 y vean a nivel de la solución y esas soluciones deben ser que muy muy similares a las obtenidas con la solución de la ecuación diferencial numérica o exacta para quien para t igual a 0 para t igual a quien si se dan cuenta da 0 0.5 1.04 y 1.64 ahí hay tamaños de paso de 1 no te escuché 1 va a 0 1 2 3 no en tamaños de paso de 1 y así sucesivamente entonces yo también le puedo decir pues a una tablita ¿no? y ahí me hizo una tablita precisamente de esos valores es importante si se dan cuenta en el primer cuando nosotros estamos empezando a trabajar que la solución gráfica era una pues como una recta ¿no? vean para que nosotros podamos nosotros podamos también compañeros representar gráficamente las soluciones de estas ecuaciones de recurrencia ¿cómo? bueno lo vamos a hacer con el comando disquietudot compañeros ¿sí? con el disquietudot que tiene matemática nosotros le decimos ¿sabes qué? disquietudot ¿quién? pues mi ecuación de recurrencia que de antemano ya la resolví cambia la sustitución exactamente sustitución por W ajá debido a la solución exacta entonces ahí yo tengo la representación de la ecuación de recurrencia la representación gráfica ahí más o menos si ustedes observan que para 0.5 es como 0.25 y para la 1 es casi 0.5 exactamente entonces lo que yo les voy a pedir compañeros ahorita a ustedes es que esa ecuación diferencial ocupe nuestro programita bueno los que tengan matemática los que tengan matemática este bajen los programas voy a investigar hoy compañeros qué bueno que están saliendo los detalles voy a ver si el instituto el instituto pagaba la licencia para todos nosotros empleados y para ustedes como estudiantes voy a ver si le pagó porque dice le pagaba pero no se me había este como se llama problemas de conexión etc etc entonces no se ve como está la situación para que ustedes se conecten remordamente si y ustedes pueden bajar nuestros compañeros que no tienen matemática instalado lo puedan bajar y puedan trabajar nuestros programas para que vean como como se como se utiliza hasta aquí ¿hasta aquí alguna duda compañeros? no entonces las personas que tienen los recurrentes por favor bájenlo resuelvan las las ecuaciones diferenciales que nosotros hicimos que les dejen tareas por favor también en el hay otras tareas por favor resuelvanlas sé que corresponden a años anteriores pero es exactamente lo mismo y ahí vienen los libros ahora ustedes observan aquí lo voy a ver desde acá este archivo ya tenemos que lo recorrer entonces ahora que lo clases no 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 es el que yo quiero simplemente fue el que ayer sí fue el que ah ustedes alcanzan a leer esta pantalla compañeros sí sí este donde dice edo entre paréntesis dos en el edo se alcanza a leer todos sí sí ah bueno compañeros si es de aquí se ocupan varios comandos recuerden que nosotros ocupamos el mano módulo para hacer unos pequeños programistas para hacer las situaciones desde el tercer orden sí entonces aquí este programa nos sirve para resolver las situaciones diferenciales si si se dice oler f f pues es la función que pone que nuestra posición diferencial es el prima igual a f entonces ahí ustedes tienen f variables valores n y h dos puntos igual al módulo entonces aquí el módulo nos está diciendo explícitamente que lo que va a ser yo voy a tomar valores voy a hacer una regla correspondencia voy a instalar la función voy a hacer la lista y voy a instalar acá y vean que vienen un conjunto de comandos platen ese es bien se los quiero comentar de una manera rápida porque es muy interesante platen ya sabemos todos que una vez la lucha de la clase queda así como plano ya no liso corchete uno con f todos observan eso este programa no nada más está hecho para resolver una ecuación diferencial sino está realizado para resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales el número 1 como f me está indicando que puedo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales que hay un valor más distativo regla ahí asignamos la regla el valor de k h es en la función y cambiarlo por la regla y así este hecho no voy a entrar en muchos detalles del programa quiero que ustedes simplemente vean los comandos que lo revisen con el f1 módulo platen si se dan cuenta abajo dice oler coseno eso coseno de los temas ceno de los tres t t coma y cero uno cuatro coma cero coma cero 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 uno pues si van a llegar al programa que dice oler f entonces ¿qué es lo primero que le tengo que dar al programa lo que va a f y igual a f es lo que se le va a luego posteriormente las variables ¿cuáles son las variables? después t ¿y quién? y ¿en qué intervalo? ahí por ejemplo ¿cuál era la condición inicial de la ecuación diferencial? y de cero es igual a quién? a uno ¿no? es lo que está en el siguiente corchete en las siete llaves perdón y luego ¿qué dice? ¿cuántas aproximaciones quieres que te haga? ¿cuántos valores? yo quiero cuatro ¿cuánto vale h? punto 25 ya está en el oír forma de tabla ¿sí? entonces ahí ustedes tienen quién en este caso nosotros vean que yo aquí puedo poner si me ayudan por si me equivoco era quién este yt yt este ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? menos 1.5y si estamos bien compañeros si eso era igual a cierre ¿sí? ¿sí? nada más acuérdame porque yo lo resuelto muchas veces pero ya este se me pide luego este tiene ese ¿sí? vamos a ver ¿tiene usted la solución que ya obtuvimos compañeros? me acuerdo que creo que si nos daba .625 ¿sí? 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 sí porque me acuerdo que hicimos dos evaluaciones ¿no compañeros? creo que sí fueron dos evaluaciones entonces este programa puede ser que se trabaja como más simbólicos en la matemática eso es como se hacen los programas en la matemática así como ustedes ya ocupan el n-sort el n-sort este así esta es una forma con la cual se pueden hacer obtener soluciones si ustedes se van un poquito más abajo viene este ejemplos de cómo se ocupa el n-sort para ciertas ecuaciones diferenciales ¿sí? aquí en el primer caso lo dejé sin condición inicial lo dejé sin condición inicial luego dejé pues graficamelo ¿sí? ahora ocúpalo pero ocupando ¿quién? el n-sort ahora que obtenga una solución ¿quién? numérica luego aquí les puse el ojo de mejorado ustedes se van a dar cuenta que no viene sino más que l este taylor 2 taylor 4 y en los que vamos a ver más adelante se llama ronjecuta ¿sí? les voy a comentar que para llegar a los algoritmos que se ejecutan se necesitan realizar series de taylor en dos variables ajá entonces es por eso de que aquí ustedes van a observar después de normal series si se dan cuenta 16 de x más y más z x de 0 a 10 y de 0 a 10 y z de 0 a 10 y el número en el punto 1 punto 2 y punto 3 ¿sí? esa es la forma en la cual la matemática calcula series de taylor en varias variables ¿no? luego aquí les puse una ecuación un sistema de ecuaciones diferenciales ¿cómo se resuelva con el de sol con el de sol sus soluciones ¿sí? las superposiciones de sus soluciones ¿sí? y ¿cómo si ustedes van a un poquito más aquí a la mitad ¿cómo ustedes pueden resolver aquí un sistema de ecuaciones diferenciales ¿sí? con el óvil mejorado como les dije el plátil que fue uno de los primeros comandos que revisamos ahorita para este program el plátil les permite poner un sistema de 2 3 o hasta n ecuaciones diferenciales indicando las variables indicando las condiciones iniciales el valor de h y cuántas hicienes existen ustedes entonces les voy a pedir que ustedes revisen el EDO que se llama el programa de ecuaciones diferenciales ordinarias en el cual ustedes lo pueden resolver con estos hominemos entonces recuerden en ecuaciones diferencial nos vamos a resolver los métodos de aproximación que hemos mencionado los podemos resolver con los humanos de SOR y con estos programistas o sea aquí el objetivo es que ustedes comparen las soluciones exactas las soluciones por sus métodos y las que les dan los programas para que ustedes puedan familiarizarse estos programas pueden hacer cursos de derechos los alumnos de los estudios nosotros con una colaboración con otro profesor que trabajamos en ecuaciones diferenciales entonces sin problema ustedes pueden simplemente recuerden como estaba la ecuación diferencial y prima igual a la poción y es lo que ustedes tienen que encontrar la poción las variables la conocida inicial cuantas aceleraciones quieren y el tamaño de H y este programa que te da hoy les va a resolver su ecuación diferencial no sé si tengan alguna duda compañeros no proceso entonces entonces el web lo dice la gente lo tiene y es como la situación de la licencia de matemática y para que podamos trabajar con los programas que va a ser muy difíciles en materia pues necesitan ustedes trabajar con los ya lo tengo hecho yo quiero hacer unos con ustedes pero les voy a pedir nada más que hagan cierta tarea pero cuatro compañeros apóyense los apuntes por favor revisen el orden y construyan el polinomio el algoritmo de T4 y mañana mañana por favor mañana vamos a revisar esta parte si ya tengan la ecuación de recurrencia por favor para T4 y la vamos a resolver con nuestros programas con la matemática y con los valores que ustedes van a obtener por favor ¿Alguna duda? No 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 Bueno pues bueno me dio mucho gusto estar con ustedes hoy compañeros y entonces mañana nos vemos a la misma hora mediante este medio compañeros está bien buen día a todos gracias un buen día buena tarde a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los te caeme a todos! ¡Te caeme! ¡Qué raro ¡Gracias! ¡Los te caeme a todos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.